A toda prisa, miles de habitantes de la zona costera de Luisiana protegen sus propiedades antes de emprender la huida de una zona en donde es casi inminente el impacto del huracán Delta. La autopista interestatal 10 lucía saturada de miles de vehículos que huían rumbo a Texas de una zona de unos 4 millones de habitantes en donde se prevé que este nuevo fenómeno cause daños e inundaciones. Está difícil, hemos perdido todo, ni modo vamos. Vamos a salirnos, a salir adelante. Y es que los habitantes de Lake Charles están atemorizados ya que apenas hace algunas semanas el paso del huracán Laura dejó graves daños materiales y casas totalmente destruidas como esta. Por las calles es común ver construcciones derrumbadas, árboles caídos e incluso trabajadores que aún laboran en la reparación de los daños del huracán pasado. En medio de los escombros de su casa, Víctor, su familia y amigos se preparaban para viajar a un lugar más seguro en Houston, ya que dijo no quieren pasar la angustia de hace varias semanas cuando se quedaron en casa durante el huracán Laura, lo que los dejó marcados. No, ya con una vez es más que suficiente, una vez la libramos, esta no la podemos librar, así que vamos a tomar las medidas necesarias. Hoy los estados de Louisiana, Mississippi y Alabama hicieron la declaratoria de emergencia mientras que una docena de condados, principalmente de la zona costera, decretaron la evacuación obligatoria y en algunos el toque de queda a partir de esta noche. En Lake Charles, Louisiana, Francisco Cobos, Primer Impacto. ¡Gracias por ver el video!